Un día más y este día con la estatua de Tara. Una estatua muy impresionante que se encuentra en el centro de retiros de Oselín. La noche de luna llena organizamos después de cenar venir aquí a pasar un ratito por la noche aquí con la estatua de Tara. Por supuesto invitamos a Lama sin ninguna expectativa de que quisiera acompañarnos en esta mini aventura. Pero vino, quiso venir. Así que después de cenar nos subimos todos aquí con galletitas, té, a pasar un ratito juntos en una noche muy especial. Porque había luna llena con la estatua de Tara y con la presencia de Geshe Lamsa. Y fue muy especial también porque Geshe Lamsa nos contó historias sobre Tara. Así que en este episodio lo que queremos es compartir con vosotros esa noche. Lo vais a ver un poquito oscuro pero es normal. Estamos de noche y solo alumbrados con la luz de la luna. Pero eso es parte de la magia también. Así que aquí tenéis una noche con Tara. La noche de Tara es nuestra noche de Tara. Mucho más relajadita. Mucho, 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 mucho tiempo atrás. Había un monje, Gelon, que se llamaba Timeo. Bueno, generó ese gran, gran amor. Y entonces de todos los Budas se mandan rayos de luz llenos de ese amor inconmensurable que llegan a este monje Timeo. Y entonces eran tantos rayos de luz tan fuertes que se convirtió en Chen Resi. Pero no acabó en la historia, él generó mucha sabiduría. Mucho, 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 mucho. Entonces todos los Budas de las diez direcciones emanaron rayos de luz pero en esta ocasión cargados de sabiduría que fueron a Chen Resi. Y de esta manera él estaba ya lleno tanto de amor inconmensurable como también de sabiduría. Y de su corazón nace Tara. Y es muy significativo por el hecho de que es como un padre y una madre. Es decir, esa combinación de padre y madre, esa combinación de amor inconmensurable con esa suprema sabiduría, es ahí de donde nace Tara. Por eso se dice que Tara representa la acción iluminada de todos los Budas. Pero no es simplemente acción iluminada, acción iluminada. En el sentido de que es como cuando alguien actúa no solo por amor sino también lleno de sabiduría. Que es un tipo de acción todavía mucho más especial. Por eso es acción iluminada, de esa combinación de amor junto con sabiduría. Otra versión. Esta es la versión común de Tara. Común no es porque sea la comúnmente conocida, sino porque es la que a la que ha contado en su momento era como más mágica. Ahora viene una historia que es como más terrenal, donde hay un rey y una hija. Y ella acompañaba, bueno al Buda, siempre tiene como a sus seguidores. Y ella también estaba en ese grupo de seguidores del Buda. Y acumuló mucha, mucha, mucha virtud. Bueno, que nadie se sienta ofendido, ¿vale? Es que la historia es así. Especialmente, vamos a decir las cosas claras, las mujeres, las chicas. No os ofendáis, pero es que la historia es así. Entonces, los monjes que estaban acompañando al Buda, como veían que ella también, pues estaba acumulando muchísima, muchísima virtud, lo que le dijeron es, vamos a rezar por ti, bueno, para que seas chico, más fácil, y así puedas, pues, practicar como lo estamos practicando nosotros, y sea mucho más fácil. Pero ella dijo, no hace falta, porque yo, si estoy acumulando méritos, es con este cuerpo de mujer, así que no necesito tener otro tipo de cuerpo, de aspectos, si con este mismo he acumulado muchos méritos, con este mismo cuerpo voy a convertirme en un Buda, y con este mismo cuerpo femenino voy a liberar a los seres del sufrimiento. Así que no hace falta, crecéis por mí, que con este cuerpo femenino puedo, y lo consiguió, alcanzó el estado iluminado y lograba liberar a los seres. Y así ella misma se forzaba, y claro, liberó a tantos, cientos y cientos y cientos de seres, que por eso se le dio el nombre de la liberadora. Eso es lo que significa Tara, la que libera. Entonces, os he contado dos historias. Una historia mucho más mágica, en la cual representa el por qué Tara es la acción iluminada de los Budas, y esta segunda historia, que es mucho más terrenal de alguna manera, pero es para recordar por qué se llama Tara, la que libera. Ahora vosotros contad una. No, no sé, no está. Miguel parece que tiene ganas de contar algo. Venga, corre. Venga, Miguel. Paso el turno. Y Karen, por qué Tara se asocia tanto con el budismo tibetano? El pecho es muy bueno. El pecho es muy bueno. ¿Y el pecho es muy bueno? ¿Puedo? ¿Puedo? Es verdad que la deidad femenina de Tara está muy ligada con el pueblo tibetano y la razón es porque era el yidam de Atisha. Y Atisha fue el que hizo como otra vez revivir el budismo tibetano, el budismo en el tíbet y por eso es que como es una relación estrecha de Atisha con Tara, pues entonces el pueblo tibetano ha cultivado y mantenido esa relación estrecha de Tara. Sí, Juan Carlos. Esta es una historia que a veces no le conmova mucho. Y no puede contarnos el final sin que le salgan las lágrimas, así que ya se le empieza a cortar la voz. La cuestión es que Atisha era un erudito de la India y fue invitado para ir al tíbet para que volviera otra vez a florecer el budismo en el tíbet. Y él tenía una relación muy estrecha con Tara, es decir, hablaba directamente con Tara. Y Tara le dijo que si él se quedaba en la India iba a vivir muchos años, lo iban a hacer el abad de la universidad monástica donde él estaba. O sea, que tenía un buen futuro. Si decidía irse al tíbet viviría menos años, pero el beneficio que iba a dar a los seres iba a ser inimaginable. Y entonces Atisha decide ir al tíbet. Claro, en el camino hacia el tíbet pues hubo muchos contratiempos, muchas dificultades. Pero también hubo Tara, aparte de decirle que iba a beneficiar a muchos seres en el tíbet. Le dijo algo muy muy especial que es lo que a Alhama le conmueve. Y no termina de contar la historia porque siempre se le corta la voz. Pero Tara le dijo que en el tíbet iba a encontrar a su discípulo principal. Y va a estar ahí. Y esa es otra de las razones por las cuales también Atisha decide ir al tíbet. Y es verdad, el beneficio que provocó en el tíbet fue maravilloso y del cual nosotros también nos estamos beneficiando. Y es verdad, también se encontró con su principal discípulo en el tíbet. El tíbet fue maravilloso y el tíbet fue maravilloso y el tíbet fue maravilloso. Y es verdad, el tíbet fue maravilloso y el tíbet fue maravilloso y el tíbet fue maravilloso. Bueno, se ha animado de valor. Lo está diciendo en castellano, quiero hablar mucho porque me pongo a llorar, porque es una historia que a Alhama le conmueve mucho. Pero la historia es de que Atisha fue al tíbet, Atisha promovió el budismo en el tíbet, lo restableció. Y claro, estaba haciendo mucho beneficio por los seres, pero faltaba la segunda parte de la profecía, su discípulo. Y en algún momento, todos los días, perdón, todos los días Atisha meditaba. Ojalá pueda ya encontrar a ese discípulo, a ese discípulo que Tara misma había profetizado. Ojalá lo encuentre, ojalá lo encuentre. Y pasaron los días, los días, hasta un momento en el cual pues él pensó a lo mejor me habrá engañado Tara para que viniera aquí al tíbet. Porque ya han pasado los días y no veo aquí al discípulo prometido. Y entonces como Atisha, su relación con Tara era como estar hablando con otra persona, pues Tara se le apareció. Y le dijo, mira, tú tranquilo, que el día de hoy lo encuentras, hoy lo conoces. Y claro, Atisha estaba muy emocionado y estaba ahí esperando en su casita, esperando, esperando, pero ya era la hora de comer. Y tenía una invitación de una familia que lo había invitado pues a comer. Entonces, bueno, pues intentó esperar lo más que pudo, pero tenía que ir a ese compromiso. Y fue a la casa de esta familia a comer. Pero le dijo, la verdad es que no me puedo quedar porque estoy esperando a alguien muy especial que llegue. Y si no os importa, me llevo la comida. Que bueno, en el tíbet tampoco es que hicieran comida muy elaborada. Utilizaban lo que era la cebada tostada y la hacían harina y eso con mantequilla. Hacen bolitas de una masita y eso es lo que comían. Entonces Atisha le dijo, mi harina con mi mantequilla me la llevo y si no os importa, me dais doble ración. Porque como estoy esperando a alguien, pues ya le llevo yo la comida. Y resulta que mientras Atisha estaba en la casa de esta familia, pues eso, con lo de la comida, Trontompa, el discípulo prometido, llega a casa de Atisha. Pero Atisha no estaba porque estaba con la familia. Pero bueno, la casa de Atisha no es que estuviera sola. Estaba ahí con personas y le dijeron a Trontompa, mira, espérate un poquitito que en un momento llega Atisha. Se ha ido a comer, pero ahora vuelve. Y Trontompa dijo, no puedo esperar un segundo más en encontrarme al maestro. Y entonces fue en dirección a donde estaba la casa donde estaba invitado Atisha a comer. Y entonces Atisha no comió en la casa para volver rápido. Trontompa no se quiso quedar para ver lo más pronto a su maestro. Y se encuentran en el camino. Y se reconocen los dos. Atisha inmediatamente lo reconoció como el discípulo. Ese discípulo especial que había estado esperando. Y le ofrece el plato de comida. Y le dice, te estaba esperando y te he traído hasta comida. Y le da su plato de comida. Trontompa coge el plato de comida. Y la mantequilla, porque la mantequilla venía aparte. Hace un tipo de masita en donde hace como un cuenquito. Y la mantequilla con la mano la va manipulando hasta que se queda como una vela. Lo que intentaba hacer era una vela. Y la enciende y le dice, de ahora en adelante. Y en ese momento dice, te ofrezco, al maestro le ofrezco una vela. Una vela todos los días. Y de hecho Trontompa hasta el último día de su vida siempre, siempre encendió una vela ofreciéndola al maestro. Pero... Ya está. ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con mi historia? Sí. Sí. ¡Por fin! Ties. Sí. indergub. Darguna. ¡Esperguma! 해줘, ¡C Vulta. Gracias por ver el video.